España produce los chorizos más ricos según el Financial Timos James Mac Sausage, uno de los redactores estrella de la prestigiosa revista Financial Timos ha puesto a España en el número 1 del ranking de los chorizos más ricos del mundo El chorizo, embutido originario y típico de la península ibérica se extendió hace siglos a América Latina dando lugar a marcas célebres como chorizos Menem, embutido Fujimori, etc. ¿Las marcas de chorizo más valoradas de España? Pues son estas Casa Bárcenas, Tampalao, Rajoy, Etiqueta Negra, el que va dentro de un sobre Chorizos Urlangarín, chorizos Zaplana, los que los metes en la salsa política y se forran y un largo etc. de chorizos de producción más artesanal elaborados en ciudades pequeñas y medianas en nuestra geografía Todos ellos han conseguido facturar una cantidad nada despreciable relativamente poco a tiempo Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias!